¿Por qué? Como que no quiere ser abuela. ¿Por qué? Me mordió uno bien pedo acá, mira. Ahorita te pones de este. Te chingaron los ancudos, hijo. Me chingó acá en la pata también. Andamos aquí en... ¿Dónde? Hay una cosa que... Te di que hecha, ¿te ves? Hay una cosa que iba a agarrar. Ajá. Que nomás te lo pones encima y te saca la mordida. ¿Y por qué no la agarraste? Porque no la ordené de nada más durante el tiempo. No, puras fallas. Estamos aquí en el rancho de Lelo. Aquí en el caballete junto con... No, ya piso todo en la mierda. Junto con mi hijo, Akira. Privilegio que haya venido para acá. Muchos tenks, hijo. No, pues vamos a darle a comer. Dame, ahorita nos vamos a ir. Tranquilo. Así como ayer. Venía a comer tarde. Y estaba de mal humor casi toda la mañana. No, no, no. Usted es de mal humor. Ya nomás esta cubeta ya hace, señor. Ya estuvo. No hay guayabas todavía. Pero ya comí mezquites a morir. ¿Se lo manda derecho para el de Cerro? Sí. Y eso lo mando derecho para aquellos de allá, pero no hay. Cuando hay, no hay las tiras. No hay las tiras. Vamos aquí en la huerta de Baudelio Cerros, mi carnal. Delelo. Chulada. Viren nomás. Está su ganado. Viren nomás. Viren nomás. Qué chulada. Viren. Miren nomás. Todos los animales de el carnal Lelo. A ver si los conocen estos. Ahí voy, ahí voy. Ahora sí hay mezquites. Ya comí mezquites, ahora sí. Ya comí pitayas también. Ahora sí te vamos a comer guache. Veramente Dios. Venimos a echarles agua. Venimos a echarles agua. Ya nomás viene a acompañar a Lelo, no echar agua. Miren. ¿Eh? ¿Qué tal su ganado? Su rancho. Vámonos que ya hace hambre. Vamos a echarle un taco de chile. Con un queso fresco. Guachi. Unos tacos de guachi. Vámonos. Ahí estamos. Bueno. Ahí los miro.